El portero del Real Madrid, Iker Casillas, está deseando tener a su primer hijo entre brazos, por lo que no ha dudado en compartir con sus seguidores en Instagram mostrando unos pequeños patucos azules y blancos, uno de los primeros regalos que ya han llegado para el bebé que espera su pareja Sara Carbonero, un gesto que revela la impaciencia con la que el futbolista afronta su estreno como padre. Ninel Conde se ha convertido en tema de conversación luego de que Johnny Lozada se coronara campeón de Mira Quien Baila, llevándose la peor parte, el bombón asesino, quien a lo largo del certamen manifestó cierto desagrado hacia el estilo de baile del ex menudo y hasta le sugirió que fuera un poco más macho. La cantante mexicana Dulce María se une a la lucha contra las enfermedades sexuales, con el objetivo de informar en especial a los jóvenes entre 16 y 24 años para prevenir las enfermedades como el VIH, en la campaña denominada Some Like You.